Nadie me ayuda a sostener la cámara y es un pedo y Marcela como que no se le ven ganas, como que no le interesa estar creando, dice que tiene un chorro de cosas que hacer, chorro de cosas que hacer y una noche me dijo es que yo hago muchas cosas y tu no haces nada, quien sabe que pero... Ok comenzamos, Keeping Up con los Denigris desde casa en cuarentena, vamos a ver que está pasando en la casa en este momento, día 8, todo tranquilo, ya hicimos ejercicio, Ponchito que está haciendo, comenzamos con el capítulo de Keeping Up con los Denigris, voy a empezar a hacer, registrar todo lo que hagamos, voy a empezar a hacer, registrar todo lo que hagamos, ¿Qué estás haciendo en este momento? Estoy tratando por quinta ocasión de hablar con el video, pero me interrumpen, ¿Quién te interrumpen? Me estás interrumpiendo tú en este momento, en este momento estoy creando contenido, para poder tener registrado después de que pase la pandemia, me he podido terminar mis cosas, oye ya te tengo de... No, no puedo mi Ray, porque no he terminado de hacer lo mío, tú hiciste todo lo tuyo, no, no lo he hecho, no, sí, estoy empezando, ¿Por qué empiezas a discutir? ¿Por qué empiezas a discutir? Estoy grabando esto, por eso empiezas a... Tú, tú, por a favor, no grites, que empiezas a alterar toda la casa. No, tú te alteras, tú te alteras. Bueno, a ver, te estoy diciendo, estoy creando contenido para el canal de Viviendo con los Denigris. Sí, bueno. Ponte a hacer la tarea, Ponchito. Tú crees que si te metes tú, se chifra, ve lo que pasa. Oye, ahorita vamos a hacer un unboxing. ¿Qué es eso? Vamos a abrir un juguete de Ponchito y lo vamos a hacer. No, no me dispares. Bueno, te estaba haciendo la tarea, a eso venía nada más, explícame. Gracias, hasta vamos a hacer la tarea. Y ya lárgate, porque te va a vender por la ventana. ¿Por qué gracias? ¿Por qué me quites gracias? Te vamos a tratar. Vente de aquí, vente de aquí. No tuvimos relaciones ayer. Siempre, siempre, me dices que sí, te duermes. ¡Pase el amor! ¡Lárgate! ¡Que la ch*** haga! ¡Tú es que quieres que haga! Quiero explicarte lo que voy a hacer. Voy a ir a Home Depot. No vas a ir a ningún lado, no puedes salir. Voy a comprar herramienta para hacer el jardín. No, eso lo comprabas antes. Ahorita ya no vas a salir. Pero, mi amor, puedes salir por un café. Ya esté, ya, si ya quieres salir, puedes salir por un café. No, como si no es fuego, es lo que tienes. Déjame, cuidado. Alfonso, no se te ocurra. No hay seguridad, no hay seguridad, no hay para acá. Alfonso. Bueno, si ya, ¿me das el café? Pero, si no vienen jardineros, no puede venir nadie, pues entonces lo tengo que hacer yo. Entonces, tú vas a ir a infectarte nada más de Oquis por andar de ch***o. No, me voy a ir con guantes y todo. ¿Y de dónde vas a sacar guantes? De ahí, de la camioneta. De los que yo compré. Sí. ¿Y las mascarillas? Ya tengo la mía. ¿También? De las que yo compré. Sí, pero yo no me voy a llevar mascarilla. Porque todo el mundo me tiró de loca, pero nadie compró nada. Y la que compró todo fui yo. Y la que se preparó fui yo. Mira, te voy a explicar un poquito. Voy a ser como la niña que no comparte lonche en la escuela porque huevón no llevo lonche. No armes un drama. Aquí estoy allá en el espejo. Mira, te voy a explicar un poquito de esto que va a suceder con esta pandemia. Vamos a llegar a un punto crítico en el cual todavía no estamos. Y antes que eso tenemos que aprovechar para comprar herramientas para que yo haga el trabajo de casa. ¿Necesitas que pinte algo de la casa? Voy a arreglar, voy a convertirme en otro... Necesito que te pinte las nalgas. ¿De qué color? Cuídate de los cabrones y aléjate de los pendejos. Anete, yo no sé por qué eres tan... ¿Por qué no te sientas para hacer la tarea con el niño? Vamos a abrir todos los juguetes. Vamos a abrir un juguete más tarde si haces la tarea. Si no haces la tarea, ¿no? ¿Ok? Vamos a abrir los juguetes, pero si haces la tarea, ¿ok? Te quiero sentado ahí aquí, por favor. Quiero con la tarea. Para ver qué te sientes. Haz la tarea, haz la tarea. Tienes que hacer la tarea. Día 8 de cuarentena. Bueno, aquí se queda. Suerte. Échale ganas. Oye, está padre enseñar a los niños en casa. Marcela, tómalo como algo diferente. Acuérdate... Mira, te voy a decir una cosa. Las reglas cambian. Estamos en Big Brother. Yo estoy acostumbrado. Vamos a agarrarnos a putas. Tú y yo, en el jardín. Tiro limpio. No, en serio. Yo quiero dar un tiro contigo. Pero ya. A mano limpia. Vas a... Llora. Mira, sí está llorando. Tenemos que activarnos. Tenemos que hacer cosas. Si no, nos vamos a volver locos. Voy a cortar todo esto. Lo voy a hacer así todo parejito. Y seguimos informando. Por lo pronto, también las de allá voy a cortar. Vamos a poner las pilas. Vamos a trabajar en esto. En las mañanas también les voy a mostrar la rutina de ejercicios. Es como vamos a vivir nosotros en esta cuarentena. Voy a estar haciendo en vivos en Instagram. La mañana, en la tarde y en la noche para finalizar. Para que sea como un reality viviendo con los de Nigris. Ahí está la bici. Aquí dejamos los tenis y llegamos a salir a la calle. Y ahí la llevamos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a cambiar este foco. Este foco ya se fundió. Como pueden ver, este está prendido. Este está a medios. Vamos a cambiar este foco, ¿ok? Estamos haciendo las labores de la casa. Este foco está fundido. Vamos a empezar a hacer todo bien. Vamos a empezar a hacer las cosas bien. Mientras Marcela está dando cuenta de esa puchito. Ahorita va a tener que comprar herramienta. O va a convertir en jardinero. O va a convertir en todo. O va a hacer la pinche casa como nueva. Ya se fundó esto. Vamos a ver si llegamos. Si llegamos. Está bien fácil. Lo vas a poner agua, con escoba. Lo pones aquí. Tienes que llegar ahí. Lo vas a sostener. Así. Lo vas a sostener. ¿Ok? Mierda, ven. Sosténlo. Sosténlo. Vamos a dar ese reto que te quedas. Ahí se sosténlo. Para arriba. ¿Ok? Ale, empújame. Quédalo fuerte. Ahora quitamos la silla. ¡Tíganlo! Quitamos la silla. Y ahí se quedaba mal. ¿Un buen rato? ¿Vamos a ver? Díjale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Una aproximada de un metro, mira. Sí. Un metro ochenta y dos. Trendidito así para que nos dé un pinche toque maníaco. El homo pendejos varonisus es la especie más perfecta que jamás haya existido. Y lo metemos. Estamos bien encandinavos hasta la chinga. A lo largo de los años ha desarrollado un pasatiempo común. Lo tiramos a la basura. Chequen. Uno, dos, tres, ciérrate. Tú cierra la boca. Cuatro, cinco, seis. Cerrada. Gracias. Están haciendo la comidita. Nos vamos a Home Depot con guantes, cubrebocas. Voy a comprar herramientas para el jardín. Me tocó lunes de jardinería. Vamos a regreso. Vamos a regreso y camino. ¿Cómo van con su clase? ¿Bien? Camino y listo. ¿Cómo van con la clase? Ya más tranquilo todo. Mi amor, pero tienes que caminar. En zigzag. Fuera de los zapatos. Zigzag. Cargando un objeto. Y más rápido. No, o sea, es una línea, es una línea, Ponchito, aquí, mira. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ¡Y ese pan saqué de gorda! ¡Te vas a poner gordo! Una, dos. Quítate de ahí, mi amor, porque se lo voy a dar más. Tres. Oye, bueno, voy a comprar herramientas. Voy a comprar unas tres cosas y pocos en el Home Depot. Guates y cubrebocas, ya. Ya no hiciste eso en ningún lugar. Me voy a poner, ¿qué estoy diciendo? ¿De dónde lo vas a sacar? Otra vez, te repito. No te quiero darle mis guates y mis cubrebocas. No te preocupes. La pandemia va a seguir. No te quiero darle mis guates. Y va a crecer. Pero no te paniques. O sea, le tiene que dar a mucha gente. Si no, no se acaba. ¿Cómo se acaba? Sí, nomás no me lo traigas ahorita. Ahorita no te preocupes. No, 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 otra vez. Oye, Alfonso. No, sí, dale. Yo voy a ir a comprar unas cosas. Espera, amor, ten. Carga esto. Vamos a seguir. Exponiendo sus vidas. Trabajando por el bienestar de la economía del país, ¿no? No vaya a pasar algo catatrofes. ¿Cómo es? Pero aquí hay gel antibacterial. ¿Pero qué onda con las señoras que viene como si nada? Cagatá, ve. Estoy llenando de gel antibacterial, yo. Bueno, ahorita nos vemos en la casa. ¿Es eso? ¿Los foquitos ya? Órale. Claro. Desinfectar tenis. Es muy huevón. Ya compramos esta herramienta. ¿Le echamos likes o lo qué? Poquita. ¿Qué estás? ¿Sigues haciendo tarea en casa? No. ¿Ahora qué estás haciendo? Comiendo. No. Oye, fui a comprar unas pinzas para cortar todo el jardín. ¿Me vas a ayudar? ¿Sí me ayudas? Sí. Termina de comer, ahorita me ayudas. Ah, qué complicado. Pero bueno, hay que seguir con las normas. Ya llegamos. No sé dónde comenzar. Por aquí, sí por allá, sí por aquí, ya. Necesito que pongan mucha atención. Ve, hay que darle forma a esto. Yo no sé si tenga mucho chiste o no, pero ahí le vamos dando formita, mira. Estamos sacando lo que nos sirve y al final barremos. ¿Cómo ves, Ponchito? Mira. Bien. Bien. ¿Le quieres dar? Para que salga lo verde. Entonces aquí le tenemos que dar los laditos para que se haga forma. Y al final vas a barrer tú todo esto. No. Tú lo vas a barrer. Es que yo no quiero barrer todo esto. ¿Tú lo vas a barrer? Yo estoy haciendo este trabajo. ¿O tú quieres cortar? No, yo no quiero cortar. Bueno, ¿pero me ayudas a barrer al final? Sí. Ok, bueno. Córtale aquí. Tiene que estar derechito para que sea derechito esto. Mira. Aquí está así. Y las que estén estas, que estén secas. Estas también. Vámonos. Muy bien. Así voy a acabar mañana. Toma esto. Fiesta amarilla. Toma esto. Toma esto. Fiesta. Toma esto. Toma esto. A ver. Mira. Bien rasuradito todo. Ahora ahí te van las muertas. Muertas. Estamos en cuarentena día 14. ¡Vecino! ¡Se me acabó la cheve! ¡Morre! 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 Quédate en casa. Día 14. ¡Radio vecino! ¡Estamos! ¡Mira las cafés esas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la café esa! ¡Esa que está ahí! ¡Morre! 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 Más abajo que no te de miedo. No hay nada. No hay nada. Sí. Tírala aquí. Vean cómo va quedando. Saca las cafés ahí. Ahí hay cafés. Está muy abajo. Está muy abajo. No. Ese no. Ese es verde. Ese es bueno. Córtale aquí. Aquí mira. Ven. Ciérrala. Toma esto. Ahí. Toma esto. Bueno. Estamos con Ponchito. Una dinámica. Bueno no es dinámica. Estamos aplicando la de jardineros. ¡Dámenlo! ¡Dámenlo! Meta la manita bien. Saca las cafés. Ahí hay muchas cafés. ¡Órale! Otro café. Meta la manita hasta el fondo. La manita. ¡Uy! ¡Pues un bicho! ¡Qué fero! Chequen. ¿Cómo quedó? Van a pensar. No, hombre. Este vato metió un jardinero. ¿Eh? Como nuevo todo. Hasta la cuca. Bañamos a la cuca también. Estamos bien activos. No hemos ni desayunado. Ni nada. ¿Por qué? Pues estamos aplicando la del ayuno. Estamos comiendo mucho mugrero. Ayunando. ¡Jala! Pochito Isabel, venganse de este lado para yo tumbar la piedra esa. Hay una piedra que les quiero mostrar que está ahí y es muy peligrosa porque si a alguien se le cae... Ahí está, mira. ¿Si la ven o no? ¡Sí! Ahí está la piedra. Muy peligrosa. Mira. ¡Ah! Toma. Te está saliendo y en una de esas que Dios no quiera, no te mate el pinche coronavirus. ¡Hola, pedo! ¡No! ¡Uy! ¿Cómo le dices esto, papá? ¡Má! No, ya. No fue. Una de las razones que no me gustan. Ahí están todos los cabellos de Marcela que no le quita al peine. Me quitó un producto que tenía aquí, que no sé dónde está y vamos a tener que ir a checar ese pedo. Es que no se vale, no se vale. Que la bañen, que la compartan, que la sientan, que la vivan, que la gocen y esperen las próximas canciones. Nos vemos pronto. ¿Me estás grabando? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Alfonso, ya déjame en paz, por favor. Ya no creas. Ya estoy ocupado. Aquí vivo. No. Vete para allá. Día 5. Clase de canto. Ya estoy bien aburrido. Ya estoy bien aburrido. Sí, está bien padre. Ahora lo voy a descubrir. Le agarras a donde te va a acumular de media. ¿Qué pasó? ¿Sigues con la musa? Sí, estoy grabando los tres cuartos para... Ah, oye. Porque no nos grabamos. ¿Qué pasó? ¿Te peinaste con mi cepillo y no le quitaste los cabellos o no? No, yo no me he bañado en el baño del cuarto principal. No te cepillaste tantito. No te cepillaste tantito. Oye, este... No te cepillaste tantito, ¿segura? Lo prometo. Ah. Porque sí tiene cabellos güeros. Ya no sé güero. Me quitaste un producto para el cabello también, un spray. O sea, no vamos a empezar a mover las cosas, ¿verdad? No. ¿Por qué te ríes? Es que sí me molesta porque salgo en pelotas de bañarme como ahorita. Sí. Es de pelotas. Sí, pues porque me tengo que poner algo rápido. Pero no están los productos míos con los que yo me... Tengo mi higiene y mi salud y... No sé por qué los mueves. O sea, ¿por qué los mueves? Sí, ya lo hemos platicado muchas veces. Pues porque lo que está en la casa de los dos. Sí, pero ¿por qué los mueves del lugar donde deben de estar su lugar? Me caga a mí que muevan las cosas del lugar porque luego no las encuentras. Ahorita te lo regreso. Día 10 de cuarentena. ¡Dale un beso, papá! ¡Mua! ¡Mua! Esta niña es el amor de mi vida. ¡Uy! ¡Qué peor! Nos estamos despertando. ¡Buenos días! Ella es Isabela, mi hija hermosa. Diles algo, Isabela. Diles. Hola. ¿Cómo? Sí. ¡Pap! 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 Ahí se escucha! Traes una muñeca y el peini. ¿Me lo vas a dar a papá? ¿Qué le vas a dar a papá? ¿La muñeca? ¡No! ¡La muñeca! ¡Recógela! ¡La vas a peinar! ¡Está pelona! ¿Cómo la vas a peinar si está pelona? ¿Cómo la vas a peinar si está pelona? ¿Eh? Vamos a jugar piedra, papel o tijera. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Se gané! ¡Por eso! ¡Pero hazlo más rápido! ¡Hazlo más rápido! ¡Lo estás haciendo muy lento! ¡Así no vale! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Sácalo! 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 ¡Piedra, papel o tijera! ¡Se gané! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Papel, tijera! ¡O piedra! ¡O piedra! ¡O piedra! ¡Bueno, pero hazlo rápido! ¿Ok? ¡Chin, champú! ¡Papel o tijera! ¡Chin, champú! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Sácalo! ¡Eh! ¡Lo cambiaste! ¡Pero tú lo cambiaste! ¡No vale! ¡Bueno, última! ¡No sí vale! ¡Pues no vale porque lo cambiaste! ¡Sí vale! ¡Bueno! ¡Una, dos, tres! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Rápido, no lo cambies! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Último! ¡Chin, champú! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Sácalo tu primero! ¡Sácalo tu primero! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Sácalo tu primero! ¡Sácalo! ¡Despega las manos! ¡Pu! ¡No, pero yo te volteé! ¡Con una piedra como una corta! ¡No, pero aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entonces si ganaste que ya me ganaste! Día 10 de cuarentena Estamos grabando simultáneamente para YouTube y para Instagram TikTok, Twitter y todas las redes sociales, Facebook y demás Comenzamos nuestro día 10 de cuarentena ¡Estamos activos! ¿Verdad, coca? Bueno, ya estamos poniendo todo listo Ahí están las mancuernas 10 de la mañana Ahorita a las 10 Prepárense a las 10 Voy a hacer un en vivo Comenzamos el entrenamiento 10 de la mañana Como pueden ver Yo voy a estar grabando el capítulo de cuarentena con Kipinopo los de Nigris Porque nadie me ayuda a sostener la cámara Y es un pedo Y a Marcela como que no se le ven ganas Como que no le interesa Estar creando Dice que tiene un chorro de cosas que hacer Un chorro de cosas que hace de la noche Me dijo Es que yo hago muchas cosas y tú no haces nada ¿Sabe qué? Pero... Yo no... Hasta cuando no... Hasta cuando no... Hasta cuando no... Yo la veo igual de encerrada que yo aquí, eh Igual, igual, sin que hacer Nada más estoy inventando a ver qué hace Porque... Yo me estoy inventando Pero pues de una vez aprovechar cosas para arreglar la casa Pero... Se estoy inventando así como que... No, sí, estoy bien ocupada Y la chinga... Y se duerme temprano y todo Como si... Se tuviera que levantarte Quédate, tranquila, eh Preparados para el entrenamiento Salgan todos Salgan todos Salgan todos Los niños ¿Estás listo para entrenar? Sí ¿Te vas a poner bien fuerte? Sí Ok, ¿como quién? Como papá Ok Las pesas como papá Las dos Las dos Y le vas a dar para arriba Ten cuidado... Son cuatro libras Una... Dos... Tres... Cuatro... Ahora hasta arriba, hombro Te lo pones en los hombros Tú ven para acá Aquí Y luego... Uno... Dos... Cinco... Tres... No lo está subiendo Ocho... Nueve... Diez... Ahora la otra Así, eh... Así... Uno... Uno... Ahí... ¡Oh! ¡Estás bien fuerte! ¡Si lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! Otro... Dos... Dos... Uno, dos... Y... No, eres un campeón ya... Estás fuertísimo... Ya... Así... Hasta abajo... Pero estírate, mira... Dos... Ándale... Tres... Diez veces... Cuatro... Cinco... Seis... Más adelante... Que se haga más adelante... La... 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 La rueda... Tres... 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 Ándale... Mira... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Estamos en el entrenamiento... Con los niños... Para... Ándale... Hazte hasta adelante... Ponchito... Así... Dale hasta adelante... Así... Muy bien... Cinco... Así... Tres... Isabel... Andás muy rabona... Bebé... Si no te voy a dejar andar en la calle... ¡Uno! Así... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Tres... Siete... Más fuerte... Fuerza... A ver si no puede ser hasta arriba... Si puedes... Ah... Casi... Ahora tú tienes que saltar la cuerda... A ver... Pues tú grábame a mí... Deténme aquí... Tú grábame... Ahí vas a ver cómo salgo... Ahí... Apúntame bien para que yo salga... Ok... Ahí... Grábame... Grábame... Yo voy a saltar la cuerda... Vean cómo salto la cuerda... Apúntame... Que me vea ahí... Ahí me veo... Que me vea... Que me vea... Ahí está... Si... Apúntame... Hoy nos tocó día de entrenamiento... Cuidado con Isabela... Pero tú nada más vienes a llevarte cosas... Isabela... Ah... Quieres saltar la cuerda... Salta la cuerda... Una... Dos... Tres... Están saltando la cuerda ellos... Muy bien... Salte la cuerda... Si... A este lado... No se me acerquen... Porque... Mira... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Se... Como Rocky... Así... Mira... Lo dejamos... Ahora cambio... Dejo la cuerda... Me voy de este lado... No... Isabela... No... No... Día 12 de cuarentena... Y el señor ya no haya ni que hacer... No llores... Es la casa de natación... También... No se complica nada... No podemos salir a consultar ahorita... Mira... No se complica nada... Porque no le pasa nada... Lo único que puede pasar... Es que se le revuelve el estómago... Por hacer esfuerzo... Y se vomita... ¿Y para qué? Se vomita... ¿Para qué? Para qué... En este episodio... Evidence... Por... Ime... Quarentena... Quarentena... Cuarentena... ¡Suscríbete!